Tu palabra dice Que aunque pase por el fuego no me quemaré Y si paso por las aguas no me ahogaré Aunque haya oscuridad con fe caminaré Pues tú siempre vas conmigo Tu palabra dice No hay justo que tú hayas desamparado Eres pan para el hambriento y necesitado En mi mesa nunca, nunca ha faltado Tu prove si no has fallado Yo no temeré Tu promesa es fiel Tu yugo es fácil, mi héroe es tu carga Te traigo mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Tu palabra dice Que tú oyes el clamor del quebrantado Por tu llaga en la cruz fuimos sanados Sobre toda enfermedad Sobre toda enfermedad tú has ganado Y mi vida está en la cruz Y mi vida está en tu mano Tu promesa es fiel Tu yugo es fácil, mi héroe es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Te entrego mi vida y mi alabanza Y escudo mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando, danzando Danzando en cada temporada Hay de la leno Danzando en cada temporada Yo voy danzando, voy danzando Tu yugo es fácil, mi héroe es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Tu yugo es fácil, mi héroe es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando en cada temporada Díselo otra vez Danzando en cada temporada Tío, yo danzo Danzando en cada temporada Con mi Señor Danzando en cada temporada 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 Danzando en cada temporada